Y ahora vamos a ver una historia bastante conmovedora sobre los excluibles de Cuba. Armando Franco Martínez es un deportado de los Estados Unidos. Se autodefine como excluible, aceptando el término impuesto a los que, con causas penales, han sido repatriados a Cuba tras un acuerdo entre ambos países. Yo salí de aquí de Cuba en el año 1980 por el Mariel. Llegué a los Estados Unidos, estuve trabajando. En el año 1989 me busqué un problema con una persona, una cosa personal y murió y caí preso. Hice 23 años en la prisión, echando vida. Me aporté bien, me dieron la libertad, me mandaron para un centro de detención en la Florida, en la ciudad de Miami. Me dijeron que Cuba tenía 90 días para aceptarme o no aceptarme. Yo esperé 56 días y a los 56 días, Cuba le dio un visto bueno de que sí que me podían mandar para acá. Desde su regreso en mayo de 2013 ha intentado reinsertarse en la sociedad cubana, pero a alguien con su condición no le esperan con los brazos abiertos. No tengo todavía donde vive. Mi sobrina me trajo para aquí. Yo no estoy apuntado aquí en nada, pero yo llevo cuatro años viviendo aquí en este mismo lugar. He ido a toda la dependencia de aquí de Cuba, todas las que hay que ir, todos los canales que hay que ir. Y aún así no me quieren resolver. Cualquier cubano deportado aquí a los Estados Unidos viene con un dinero que la inmigración le da a Cuba, para que el reajuste, como le llaman, del cubano aquí, para que le ayuden a reajustarse a la nueva vida aquí en los Estados Unidos. Y yo he reclamado todo eso y me han dicho que eso no existe. Yo sé que existe porque yo conozco a quién ellos sí le han dado casa. Aquí mismo dicen que yo estoy ilegalmente. Cuando esto era de mi mamá, esto era de mi difunta hermana. Yo estoy trabajando, pero eso fue una cosa que me costó un poco de trabajo conseguir. Porque al no tener dirección yo aquí en este país, si usted no tiene un carnet de identidad, donde tenga un número de carnet de identidad, usted no puede recibir tratamiento médico y no puede trabajar. Sé que trabaja de custodio en una fábrica de recuperación, ¿no? Sí, recuperación de material. Más nada, nunca lo he visto con ningún problema ni más nada. Armando habita en un local con serios problemas constructivos en el 401 de la calle Reina, Centro Habana. Piso hay hueco ahí. Cerca de donde usted está, señor, también hay hueco. Y todo eso se está cayendo, todo eso se está cayendo. Todos los días se cae y recoge cosas. Por eso que usted lo ve en estas condiciones, estaba bonito antes de que pasara todo eso. A la situación habitacional que padece se suma a su delicado estado de salud. Yo soy una persona que viene con cáncer de los Estados Unidos, cáncer en las próstras. Y yo venía también con un accidente en San Colombal y no podía caminar. Bueno, las condiciones de vida que el médico me recomienda a mí es una buena dieta, que no la tengo. Hay que comprar la comida y la comida está casi esta cara. Y yo no puedo llevar la dieta que mi enfermedad requiere. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece iguales derechos para todos. Armando debe reinsertarse en la vida del país y tiene derecho a no ser discriminado y a contar con una residencia que sea habitable.